Una catorce minutos. Seguro que muchos de nuestros oyentes han sido usuarios en repetidas ocasiones de la línea de tren que lleva hasta Colmenar Viejo. Una línea de tren que en ese tramo, el de Chan Martín hasta Colmenar Viejo, ahora que me corrija si no es exacto ese tramo, fue parte de los trabajos que realizaron dentro del programa de rendención de penas bajo el yugo de la dictadura franquista, pues hasta 6.000 penados y también arrastrando a sus familiares en esa línea de tren Madrid-Burgos, que hoy se encuentra como se encuentra y que han querido rendir homenaje a esos trabajadores desde el equipo A de Arqueología con la publicación de este libro que tengo entre mis manos, Paisajes de posguerra en un camino hacia la libertad. Los destacamentos penales en el ferrocarril directo Madrid-Burgos. Fernando Colmenarejo, arqueólogo de equipo A de Arqueología, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Sonia. Es exacto, es desde Chan Martín a Colmenar lo único que queda abierto ahora mismo de ese tramo, ¿no? Vamos a ver, has dicho alguna exactitud y otra inexactitud. Estitud, venga, sí. Efectivamente, entre Chan Martín y Colmenar Viejo formó parte del tramo del ferrocarril Madrid-Burgos, que ahora es una línea de cercanías, pero esa cantidad de presos, esos más de 6.000, estuvieron trabajando entre Chan Martín y Garganta de los Montes, que fue el tramo que se quedó por cubrir una vez terminada la guerra civil, prácticamente, ¿no? Entonces, esos 70 kilómetros aproximadamente, sí que, según estimaciones de la Dirección General de Prisiones, fueron empleados unas 6.000 personas que se acogieron al sistema de redención de penas por el trabajo. Claro, yo quería hacer referencia a todos los que cogen ahora mismo ese tren y están haciendo ese uso de la vía, no se imaginan, ¿no? O a lo mejor no lo tienen en mente, lo que supuso esa creación. Yo no puedo por menos. Yo cada vez que cojo el cercanías y voy hasta Chan Martín o donde sea, seguiendo desde Colmenar o regresando a Colmenar, les estoy viendo a ellos. Es decir, les estoy viendo en qué condiciones estaban trabajando, en unas condiciones sumamente duras, prácticamente picadas en la mano, por decirlo como lo decían algunos informantes. Entonces, esos terraplenes, el arroyo de Tejada para salvarle, esos túneles, ¿no? Bueno, pues la verdad es que se hicieron unas condiciones sumamente duras y forman una parte de la historia muy importante, no ya a nivel local, sino también de la historia de España en cuanto a la construcción de las vías férreas. Porque vamos a recordar un poco, ¿cuál era la situación? ¿Quién trabajó en ese tramo de línea? Que además, bueno, el origen del proyecto viene antes, incluso desde la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Efectivamente. La línea directo Madrid-Burgos es una reivindicación muy antigua que se hace sobre todo desde la ciudad de Burgos, ¿no? Por la comisión burgalesa en los años dorados, en los años 20, ¿no? En la época dorada. Lo que ocurre es que hasta el año 27-28 no se pone en marcha el proyecto, que tiene varias fases. Entonces, empieza muy bien encauzado el proyecto en el año 28 con unos planos extraordinarios que luego no se llegan a realizar, algunos de ellos o la mayoría de ellos, por la crisis de la posguerra. Esta primera fase termina en la República. En la época de la República hay una crisis muy importante, una crisis, una depresión económica muy importante, la depresión de los años 29, que llega aquí en el año 31. El dinero que se plantea para este proyecto escasea, muchísimo menos. Viene la guerra civil, con los daños que se causa en la guerra civil, y después hay que abordarlo en la posguerra. Pero la posguerra tiene el problema de que muchísima de la gente está en las cárceles, ¿no? Y entonces, hay poco material, las empresas no están a la orden del día para poder competir. En fin, están en unas situaciones bastante complejas para reanudarlo. Hay una nueva reanudación con el sistema de redención de penas por el trabajo, abrir las cárceles y poner a trabajar a aquellas personas que se les consideraba culpables de la guerra, primero presos políticos y poco después, como decía, más falta mano de obra, presos comunes. Pero luego, una vez que terminan, en el año 57, hay otro parón muy grande, porque faltan los raíles, falta el tema del hierro, falta, en fin, colocar lo que es la vía, ¿no? Y eso no, otra vez tenemos otros años de penuria, hasta que en el año 68, por fin, el Madrid-Burgo se puede inaugurar. Vamos a hablar del día a día. ¿Cuál era la situación en la que trabajaban estos presos y por qué decimos que en muchos casos arrastraban a los familiares? Bueno, voy a empezar por el final, por los familiares. Hay que tener en cuenta que el sistema de redención de penas por el trabajo había, por decirlo de alguna manera, una compensación económica para el trabajador y por extensión para los familiares. Muy poco, porque una parte se lo llevaba el Estado, había unos descuentos por el tema de vestimenta y, por supuesto, también porque a los familiares les correspondía también una pequeña parte. Entonces, en lugar de estar en la prisión sin poder tener un céntimo, una peseta, pues al fin y al cabo había muchísima gente que se podía coger la redención de penas por el trabajo para poder ayudar económicamente, malayudar económicamente a sus propios familiares. Como muchos de estos presos, catalanes, andaluces, extremeños, tenían que desplazarse, bueno, pues entonces lo que hacían las familias es, para estar con ellos, se desplazaban a los lugares de trabajo y vivían en una especie de chabolas que verdaderamente están en el paisaje punitivo de este país y estremece verlas, ¿no? Se publican algunas imágenes ahí, ¿no? Entonces, bueno, el día a día, pues nada, se toca retreta, se toca diana, perdón, y entonces hay que levantar, desayunar, pasar lista, formar, y una vez que han formado, excepto aquellas personas que están de baja por enfermedad o porque tienen que descansar o por lo que sea, pues tienen que ir a trabajar. El problema no es que tengan que desplazarse 3 o 4 kilómetros, es que además el guardián, uno para 100, para 50, para 80, para 200 presos, tiene que ir dejándolos en los diferentes tajos y ese guardián, a mí me parece que también es significativo el trabajo de estas personas, de estos funcionarios, tenían que ir pasando de un tajo a otro a lo largo de varios kilómetros para controlar como podían a los presos, ¿no? Comían en el tajo y terminada la jornada regresaban, descansaban, y esto cambiaba de alguna manera los fines de semana porque los domingos tenían que ir obligatoriamente a misa porque una de las labores de la redención de penas por el trabajo está el tema del espíritu cristiano también y el tema de escuchar misa los domingos era obligado. Y ese día era, pues, limpiar los petates, las camas y bueno, despachar con los familiares si había suerte. Todo eso, si nos imaginamos, por ejemplo, ahora estos días que estamos teniendo tanto frío aquí en la zona norte, en algunas condiciones, bueno, que hay algunos casos, ahora contaremos porque habéis querido hacer un acercamiento desde las historias humanas, desde las historias muy personales, que volvían al trabajo porque no podían trabajar, imagínense las condiciones de vestimenta y todo, y eran reprendidos en algunas ocasiones por eso, por no poder trabajar en unas condiciones en las que estaban casi congelados, ¿no? Sí, la anécdota que vamos a contar ahora, la verdad es que es un aspecto negativo para el sistema de la redención de penas por el trabajo y para algunos carceleros. Eso no quiere decir que no haya habido gente muy buena, grandes profesionales y sobre todo que se han preocupado por los trabajadores y por los presos. Quiero matizar esto porque los oyentes quizás estén pensando, bueno, más de lo mismo. Y nosotros lo que hemos querido, tanto mi compañero Jesús, que es coautor del libro, como yo, ha sido entrar en la entrehistoria de estas personas, no solamente de los presos, sino también de sus carceleros, es decir, de sus guardianes, ¿no? Por eso me ha preocupado saber y ha habido de todo, ¿no? Es decir, las cosas no han sido ni blancas ni negras, como decimos, han sido grises y la verdad con una tonalidad oscura como lo que vamos a contar ahora. Efectivamente, estamos hablando de la zona de la sierra y todos sabemos qué clima tan extremo tenemos en verano o en invierno, ¿no? Hay un pasaje, un momento, que varios trabajadores no pueden, están mal abrigados, no pueden y tienen que dejar las herramientas porque no pueden sostenerlas por el frío. Regresan al destacamento y entonces el jefe del destacamento les obliga de alguna manera que vuelvan al tajo, ellos regresan al tajo, pero siguen sin poder sostener las herramientas, están prácticamente muertos de frío, vuelven a regresar y les castiga con cortarles el pelo a cero, ¿no? Digamos que esta es una de las medidas represivas y poco humanitarias que contrastan de alguna manera con otras que también ponemos como ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, la cara, sería el ejemplo de Pelayo Fernández de Garrido. Cuéntame sobre esa historia. Es que Miraflores de la Sierra debería poner, fijaros lo que digo, una placa, una calle, una plaza o algo, un recuerdo a este personaje carcelero, a este director, a este jefe del destacamento de Miraflores de la Sierra durante una temporada. Porque estamos hablando de una persona que a mí me ha emocionado muchísimo porque verdaderamente en un momento tan difícil como es apoyar a presos que de alguna manera te está significando en un momento tan problemático en la historia de este país, pues verdaderamente no es fácil. Y este señor Pelayo, este funcionario, este maravilloso funcionario, se preocupó de tal manera que, fíjate, Sonia, que cuando venían de algunas de las cárceles a trabajar a este destacamento, él no les ponía el día siguiente a trabajar, sino que él les tenía en un periodo de aclimatación porque podía venir una persona, un sastre, por ejemplo, que tenía una condena de 20 o 30 años por abusilio o accesión a la rebelión y resulta que primero le tenía una temporada para que se fuera acostumbrando a trabajar con el martillo, a perforar y demás, para que fuera haciendo los callos de una manera que no pudiera tener efectivamente. Entonces, me parece que es un personaje muy importante y ha quedado un testimonio con motivo de una de las fugas que se produce en este destacamento de uno de los fugados. Lo leemos, me gustaría leerlo. Si lo puedes leer, Sonia, voy a leer la carta que deja un fugado al jefe del destacamento penal en el que estaba trabajando. Imagínese ese momento. Es una carta que paso a leer y lo comentamos. Hay una fuga en este destacamento y el fugado deja una carta para este jefe del destacamento, para Pelayo Fernández, que dice Miraflores, a 22 de abril del 43. Distinguido amigo Pelayo, jefe del destacamento de Miraflores. Quedamos muy agradecidos con usted solo por su buen comportamiento ha tenido con nosotros y demás compañeros quedamos muy agradecidos. El marcher de aquí no es por usted, es solo por los malos comportamientos de trabajo y de capataces. Con este hubiera estado toda mi vida y jamás hubiera pensado tal cosa, pero nos vemos obligados a mancharnos. A marcharnos a Madrid y en Madrid haremos nuestra vida. Creo no será muy buena. Sin otra cosa que decirle más, le diría no me canso de decirle sus buenos comportamientos que ha tenido y tienen con todos para mí ha sido y es mi padre y me acordaré muchas veces de usted. Sus amigos Antonio Pérez, salud, le deseo a usted y familia, Dios lo guarde muchos años, adiós. Bueno, es emocionante. Es emocionante como un penado puede escribir esto a su carcelero, al jefe del destacamento. Creo que cuando se va a hacer historia, sobre todo este tipo de historia, es decir, cuando tienes que analizar un documento, es muy complicado a la hora de evaluar un poco, a la hora de historiar la situación. Este documento está dejando claro lo que ha pasado con Pelayo y el empresario que era el encargado de trabajar ese trozo del ferrocarril. Es decir, las tensiones que tuvo Pelayo con este empresario, con Nicolás Fernández, pues la verdad es que lo corrobora de alguna manera la carta que este hombre deja. Que tú tuviste las manos. Es que ni siquiera es una carta, es que es un papelito, es un papelito escrito por las dos caras con faltas, pero eso le hace más emotivo todavía porque el hombre posee dinero en hacerlo. Como decía, la objetividad es esa carta de que este hombre efectivamente tenía un comportamiento muy humano con los trabajadores. Y yo quiero realzar esto en el libro, decir que aquí ocurrieron cosas muy malas, pero que también tenemos la otra cara de la moneda que se hicieron cosas muy buenas y en la figura de Pelayo Fernández está la prueba. De todo el proyecto de la vía entre Madrid-Burgos hasta que la locomotora Virgen Peregrina, tras 40 años de encuentros y desencuentros, arrastró el tren inaugural desde Chamartín hasta Burgos el 4 de julio del 68. Pero sobre todo de todas las historias de esos 6.000 penados, pero también de sus carceleros, de jefes de destacamentos, etc. Se habla y mucho. Y también de esos destacamentos penales. Me gustaría saber qué os habéis encontrado. Porque en el caso de Bustarvijo sí que sé que se ha tratado de poner en valor toda la infraestructura que quedaba, pero en muchos casos se ha perdido. Claro, hay dos objetivos. El objetivo principal es reconocer a esta gente. Es decir, a esta gente que no se les ha reconocido cuando se dieron los sermones y se dieron los discursos inaugurales. Y después yo tengo dudas que aún el Ministerio de Fomento haya tenido un recordatorio para estos trabajadores en el Madrid-Burgos. Creo que no lo ha tenido, pero creo que habría que tener en cuenta este aspecto. Por tanto, en primer lugar, es un homenaje a ellos. Pero por otro lado, también es una reivindicación para que efectivamente se cumpla con lo mismo que está haciendo el atentamiento de Bustarvijo, que está recuperando estos espacios de la memoria. Nos guste o no nos guste, son espacios históricos donde han pasado cosas malas y cosas muy buenas y que han formado ese paisaje. Entonces, de alguna manera, yo creo que lo que hay que hacer es intentar seguir investigando. Ahora mismo ha puesto la Comunidad de Madrid el plan regional de fortificaciones de la Guerra Civil. Yo, desde luego, diría a la Dirección General de Patrimonio que ese plan regional debería extenderlo también a los paisajes de la posguerra, que son paisajes muy importantes. ¿Destacamentos que se han descubierto? Bueno, se había desaparecido el de Miraflores, no se sabía exactamente dónde estaba. decimos ya dónde está ese destacamento. En Colmenar había un destacamento que son las jarillas, que se sabía que estaba ahí por muy pocas personas, pero que se desconoce y se ha vuelto a conocer. Y luego, bueno, pues se ha dicho una cosa muy interesante que ocurre, una cosa muy interesante que no lo voy a desvelar aquí, de lo que ha ocurrido a quién se ha escondido en el destacamento de Chozas, de Soto del Real, ¿no? Que forma, que corrobora la hipótesis de un escritor sobre los fugados nazis y que se fueron escondiendo en varios puntos de España con motivo de la organización de Odessa para pasar a Argentina o a otro país de Sudamérica, ¿no? Entonces, aquí hay una clave muy importante para entenderlo también. Por lo tanto, creo que se reivindica el espacio que han dejado ellos creados, esos paisajes de la posguerra, y desde luego puede valernos muy bien el ejemplo que ha hecho el Ayuntamiento de Bostar Viejo y las asociaciones que lo están promoviendo. Estaría horas hablando con Fernando, estaría horas descubriendo, bueno, todos los secretos que guardan estas páginas, algunos no los ha desvelado, lo ha dejado ahí para que, bueno, pues vayan a buscar este paisajes de posguerra en un camino hacia la libertad del equipo ADI Arqueología que vais a presentar mañana en el Instituto Marqués de Santillana de Colmenar Viejo. Tenemos que agradecer mucho a Marqués de Santillana, la dirección del claustro, que efectivamente nos han dejado el salón para poder presentar este libro con una sorpresa que no la voy a decir. Tampoco habrá que ir. Para la cosa de sorpresa. Que no lo vamos a dejar todo ya desvelado. Vale, cosa de intriga y de sorpresa. Y lo vamos a estrenar ahí, lo vamos a inaugurar, vamos a presentar el libro a las siete y media de la tarde, como bien dices, en el salón de actos de Marqués de Santillana y dos días después en la biblioteca de Bustar Viejo. Este sábado, ¿no? Este sábado. ¿A qué hora en la biblioteca? En la biblioteca será este sábado a las siete de la tarde. A las siete de la tarde y seguro que próximamente por toda la zona porque será, es una amplia zona la que afecta estos paisajes de posguerra, pero seguro que muchos de nuestros oyentes cuando vuelvan a tomar ese tren en el único tramo que queda ya utilizable, ¿no? Que es el de San Martín en Colmenar Viejo y luego ya por la otra parte desde Aranda de Duero hasta en plan de mercancías sobre todo, mercancías. Bueno, pues ya lo saben que si toman el tren en Colmenar Viejo o hasta Colmenar Viejo en ese tramo, pues también un recuerdo a todos esos trabajadores que pueden conocer en paisajes de posguerra en un camino hacia la libertad. Mañana en el Instituto Márquez de Santillana y también el sábado en Bustar Viejo y próximamente seguro estarán por toda la zona. Fernando Colmenarejo, ha sido un placer charlar unos minutos acerca de este gran trabajo. Se me quedan muchas cosas pendientes. Quería preguntarte por eso, por seguro que muchas arras que habéis mantenido recuperando esa memoria, etcétera, etcétera, pero seguro que habrá ocasión. Así que gracias por el trabajo. Gracias a vosotros siempre por la difusión del Patrimonio. Un placer. Hasta pronto. Hasta pronto. Más. Más.